El único y el original, DJ Power Atención, Atención Preparamos todos a presenciar el espectáculo del style Algo nunca antes visto, es The Show Rabiosa, rabiosa, con culabosa, campón y culabosa Yo soy rabiosa, rabiosa, con culabosa, campón y culabosa DJ Febe Rabiosa, y quiero engañándome que todo I'm trying to have fun, I love you, but you won't be I thought I got all of you You got a lot of sex with me, baby, baby, I'm for real Si te probarís a man for me, and now I want you amarrado a mi Oye, mami, let me get that mocha, don't get a little closer, and bite me in la boca Oye, papi, you like a mocha, can get a little closer, and bite me in la boca Oye, mami, I like a mocha, don't get a little closer, and bite me in la boca Oye, papi, you like a mocha, can get a little closer, and bite me in la boca Oye, papi, you like a mocha, can get a little closer, and bite me in la boca Oye, papi, you like a mocha, can get a little closer, and bite me in la boca Ay, que ella quiere que le den Ay, que ella quiere que le den Que la pegue a la pared Que le brinde pa'l de nubo y que también le desmoje Entre Bradley y Juan Miguel Se la lleva pa'l motel Amanece al otro día y ella no tiene que ver Mami, tú eres tu malota Tú eres cosa no otra Tú que estás pendiente cuando yo muevo mi boca Tú eres bucapleito Tú eres de los Facebook Tú estás toda la vaina Tú controla el movimiento Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Ella me está provocando Lo que pasa es que el negro le está gustando Ella se le está llevando Ay, que ella quiere que le den Mami, tú te chile Es la noche que nos vamos pa' mi feeling Prende el feeling Dime lo que pasa Hanqueando con Nike, mami, prende el feeling Tú controla el bro Y yo en Manhattan Después de la película Veremos lo que pasa Tú eres tumba nota Tú eres cosa no otra Tú que estás pendiente cuando yo muevo mi boca Tú eres buca gotito Tú eres de los Facebook Tiene la vaina Tú pa' acá Tiene pa' acá Tiene pa' acá Tiene pa' acá Tiene pa' acá Y yo te voy a celebrar Tiene la vaina ¡Suscríbete! 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 Del mar que se mete por tus venas Lo caliente del sol que se te metió Y no te dejes aquí a ta nena ¿Quién puede parar eso? Que al bailar descontrola tu cadena Y ese fuego que quema por dentro Y le pongo a mi aterriera Una mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y sacude duro No te quique ahora Que tú solo empiezas Tome la cabeza Y sacude duro Para el saco de locura Morena, venha a mi lado Ninguém va a ficar parado Quero que este es tu duro Para el saco de locura Morena, venha a mi lado Ninguém va a ficar parado Oi, oi, oi Oi, 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 oi É pa' quebrar Futuro, vamos dançar Futuro, oi, oi, oi Seja morena Loia, vem balançar Ok Ey, esto es mambo Te quiero El sistema El sistema El sistema El sistema Tengo que irás conmigo Tengo que irás conmigo 화 Tú te aclaro que no estoy pa' ti Tú sabes que voy a hacer sufrir DJ Ricky metiéndole al beat Ya no estamos puestos pa' ti Con mi letra tú estás enfocao Del estudio de aquí te han sacao Tú no pagas maní ni mancao DJ Ricky el doble traigao Si quieren sonar conmigo Busquenlo cuarto Si quieren sonar conmigo Busquenlo cuarto Tengo mi propio estilo Busquenlo cuarto No soy pa' nadie, solo pa' mi Busquenlo cuarto Busquenlo cuarto Si quieren sonar conmigo Busquenlo cuarto Tengo mi propio estilo Busquenlo cuarto No soy pa' nadie, solo pa' mi 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 Busquenlo cuarto Si quieren brillar conmigo Busquenlo cuarto Si quieren brillar conmigo Solo para mí, solo para mí, solo para mí, solo para mí I'm tired of getting bored The one night I'm dead What I really need is somebody Who will always be there Don't you promise me the world All that I've already heard This time around for me, baby It just speaks a lot of the world Vamos a poner a todo el mundo de cabeza ¿Qué te parece? Come to me Come with your heart in your head Because my love is guaranteed So baby, if you want me You get to show me love Words aren't so easy to say You get to show me love There's nothing that you can tell me You get to show me love There's only one key to my heart You get to show me love Bienvenido al sistema Zairo Profe We're gonna take this back Remix Atención 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 Preparamos todos a presencia Llegamos a la disco DJ Lo que me nota es el sentido Y sube de matarima que ese mío Tu bar de viola es mi vicio A ver, ya estamos bailando a disco Muchas batallas como bien nariz Con K.I.B. Mucha falta, mucho chiste 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 C.I.B. Quiere fuego la chamaca Te pone bien demoníaca Si nos vengas tanto vaca junto a Dari En el mundo al party Vamos a romper la disc Y en mi zona Rebulliándola con pico Pocimos pa' la calle Y nos quedamos con dos Pocimos pa' la disco Y nos quedamos con dos Las cantas quieren ganieco Pa' que le des conto Y si de guillen payaso Pues te pasamo' el trot Las cantas quieren ganieco Pa' que le des conto Y si de guillen payaso Pues te pasamo' el trot Seguimos el sentido La gata tiene fuego Y tú bien sabes que ya yo no estoy pa' juego La gata tiene fuego De Power Mix Producciones Mami solo ve Déjame gozar Ay, mueve así, mueve así, mira nena Yandel, canta, mata y tú bailas Mira, la nena me pidieron a Sol Que le cantara una canción Se la canté y me dio un beso Yo seguiré cantándole a la nación Sea blanco o sea negro Esa es la música buena, hispana Y que le gusta a la nena Que muevan, ahora vengo a matar La va a poner a bailar Esa es la música buena, hispana Y que le gusta a la nena Que muevan, ahora vengo a matar La va a poner a bailar Sigamos la seducción Veo en su cara la ríamos la seducción Veo en su cara la reacción I got the money, welcome to my playboy Masha Decremos que el tiempo pase, flow es low motion Que va pa' todos los viajes y aunque me vaya de promotion Todas se están bailando porque saben que esto es pelaza Que muevan, en la pista toda la que no se cansa Que muevan, en lo que tú y yo solas bailamos en la terraza Música pa' mi gente en la casa La música más movida Música pa' mi gente en la casa Ella me pide que Música pa' mi gente en la casa Me lo mismo que me lo nubre en tu cama Música pa' mi gente en la casa Me lo mismo que me lo nubre en tu cama Que tú te mates Solita Me lo mismo que resuelvas con aquel en el baño Quiero muy calentita Ella me pide que, de que, de que Me le pego y yo la mato del sac Ella me pide que, de cara Esto está, tengo agua pa' chocolate Ella me pide que, de cara Me le pego y yo la mato del sac Ella me pide que, de cara Esto está, tengo agua pa' chocolate Recuérate al domicilio Escuché los gritos de auxilio Ando con un palo de utensilio Pa' brindarte alivio Ser gente de ese marifilio Se grabar con lo que pasa en un video Yo soy el único que esa bomba detona Yo soy el único que conoce bien su zona Como dice el de Danza y Mahoma Yo pa' la montaña La montaña va a Mahoma Yo sé coquetia Yo sé coquetia Yo sé coquetia Su cuerpo me llama Yo me quiero aceritar Yo no me puedo controlar Hoy, 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 te voy a dar duro castigo Hoy, 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 quiero una noche contigo Hoy, 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 te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy Te imagino ya en la suite, suite, suite presidencial Si hay mucho tequila, con limón y salsa Tu body sexy, si luce fenomenal Con la vista frente al mar Hoy viene un tsunami de acumular Ayudándote una noche de esas que te gustan Venga la loca que tú sabes de eso Una noche de esas que te gustan A mí lo que te guste es sexo Dime cuándo, dime dónde Me caigo para ir a buscarte Dime cuándo, dime dónde No dejes pa' mañana lo que pueda hacer Hoy, 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 quiero darte duro castigo Hoy, 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 quiero una noche contigo Baby hoy, 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 quiero darte duro castigo Me gusta tú, me gusta el castigo, yo quiero darte tortura, pero tranquila si lo quieres pasivo, me activas y yo me activo, yo agresiva y yo agresivo, si me el castigo. Welcome to the remix, come on. Matabum, ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo. Matabum, todo el mundo, mi amigo, la cola, la cola, la cola, la cola. Matabum, ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo, es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico como una explosión. Matabum, enséñale esto, muere que pegue el matabum. Enséñale esto, enséñale esto, enséñale esto, enséñale esto, enséñale esto, enséñale esto, muere que pegue el matabum. Enséñale esto, muere que pegue el matabum. Enséñale, let's go. Escojero. Enséñale, let's go. Mira cómo le queda la camisa y codar. Y ese cinturón hace que le brote. Chume orecote. Y a mí que deshace la punta. ¡Vamos! 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 Conozco tu debilidad. Conozco tu debilidad. ¿Cuál es? Cómo hacer para envolverte. Si no estoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad, sin que me hables entenderte. Yo sé lo que traigo en tu mente, que estás loca por tenerme. Un secreto de tu mirada y los míos sentimientos. Como una vez que me decías. ¡Ok! Un secreto de tu mirada y los míos sentimientos. ¡Vamos! ¡Vamos!